Este es un corte informativo Muy buenas noches, soy Carla Bones Melin, bienvenidos al corte informativo de 10 noticias A continuación le presento las noticias más relevantes del día de hoy, comenzamos Firman DIF Chiapas y el Instituto Nacional de Lengua Indígena Convenio para consolidar la traducción de textos informativos de salud, justicia y educación a las diversas lenguas indígenas que se hablan en el estado Cayetano Hernández Hernández, estudiante chiapaneco, obtuvo el primer lugar en el concurso nacional Las Narraciones de Niñas y Niños Indígenas que organiza la CEP A consecuencia del Frente Frío Número 12, para las próximas horas se esperan lluvias torrenciales y fuertes rachas de viento en los municipios de las zonas Norte y Mezcalapa Se instaló el Comité Estatal de Emergencias de Protección Civil, el cual sesiona para dar a conocer las afectaciones del Frente Frío Número 11 y las medidas precautorias que se aplican en la entidad por los efectos del Frente Frío 12 En la capital del país, el sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía recibió mención honorífica en el Premio Nacional de Divulgación Periodística en Sustentabilidad 2013 que organiza la Escuela de Periodismo Carlos Septién García El gobernador Manuel Velasco reiteró el respaldo de su gobierno para el sector pesquero y con las mujeres y los hombres que trabajan por el progreso de Tonalá El Gobierno de México aportará un millón de dólares para la atención a los damnificados que dejó el paso del tifón Hayan en Filipinas El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Puebla aprobó someter a concurso 400 plazas para docentes en las 38 unidades académicas de la institución Alumnos y maestros de la UNICACH ponen en marcha proyecto para convertir a la universidad en una institución lectora Presentan cartelera deportiva de la Feria Chiapas 2013 Incluye carrera pedestre, ciclista, maratón de baile y campeonato nacional de kickboxing Síguenos a través de nuestra programación y cuenta de twitter oficial arroba 10 noticias Muy buenas noches Esto fue un corte informativo